Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué se dicen? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo están? Mi gente, hoy les traigo un video muy bacano, este video está muy chévere. El día de hoy vamos a hacerle un video espectacular a mi hija. Hoy es el cumpleaños de mi hija de Valesita, así que le tengo una sorpresa muy especial. Así que acompáñenme, vamos por ese regalo, vamos a impresionarla en la fiesta. Así que esto es sorprendiendo a mi hija en sus cumpleaños. Bueno mi gente, acá estoy con mi amiguito, acá estoy con mi parcerito. Vamos a ir a conseguir la sorpresa, vamos a ir a conseguir por allá el regalo. Nos toca viajar y eso. Ya, así que vamos a hacerlo, vamos a sorprender a mi hija en sus cumpleaños y vamos a darle. Mi gente, estamos alistando a la venenosa en la que nos vamos a ir. ¿Cómo la va a traer? Ahora no pese. Ahora no pese, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá nos dimos cuenta. ¿Dónde está la tarjeta, John? ¿Dónde está la tarjeta? ¿Dónde quedó la tarjeta? Ah, cogeron la voz. No sé, ¿qué dice la tarjeta? Estaba en Colombia. Solo nos ha pasado. Vamos a comprar algo sin tarjeta. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Bueno, mi gente, ya estamos acá en Chicorajal City. Ya llegamos. Se me quedó lo más importante que fue la tarjeta. Vallejo me va a prestar la de él, Vallejo es el que me va a prestar la plata. No, el de la grasa, el de la grasa. Entonces estamos esperando a ver que llegue. A ver el regalo que le vamos a dar, a ver que pase. No, el de la grasa. ¡Valejo! Bueno mi gente, estamos esperando que le hagan la transformación ahí ya llegamos a que iba a que, ya casi le hacen la transformación en la transformación en la transformación Permiso de los rines así. ¿Pero le combinan con la parra? Sí, no estaban muy naranjas. Están como mi naranja, ¿no? Bueno, mi gente, como pueden ver, ya ha pasado mucho rato. He estado por ahí arreglando la moto, cuadrándole detallitos, personalizando la moto. He estado cuadrándole todas esas cositas. Bueno, entonces, mi gente, me voy a bañar, me voy a pegar un duchazo rápido. ¿Qué ropa me voy a poner? Y nos vamos a darle la sorpresa a la niña, así que acompáñenme. Mi gente, tengo mucha felicidad porque ya le mostré la moto a mi suegro, le mostré la moto a mi cuñado. Todo el mundo está muy contento con la moto. Entonces, pues, espero que mi hija reaccione con mucha felicidad porque yo realmente estoy muy feliz. Yo, cuando yo tenía la edad de balecita, yo quise tener una moto a veces, pues, no tenía la oportunidad, no tenía la posibilidad de tener una moto así. Entonces, hoy le damos el regalo a la niña. Vamos a darle, pues, las mejores cosas siempre a nuestros hijos. Y nada, acompáñenme a seguir viendo este video. Bueno, mi gente, ya ha pasado un buen ratico, ya me bañé, ya me consentí. Bueno, mejor dicho, ya estoy listo. Creo que a ella les guste demasiado porque, la verdad, estoy muy conmovido. La verdad, estoy como muy sentimental porque yo siempre quise tener algo así tan bacano, mi gente. Entonces, pues, nada, espero que les guste mucho el video, que lo compartan, que le den like. Y nada, acompáñenme. Gente, acompáñenme, vamos, vamos a entregarle el regalo a Balecita. Vamos a darle sus felices cuatro añitos. Así que nada, vamos, mi gente. Mi gente, así que vamos a darle la sorpresa, vamos a darle el regalo y vamos a ver la reacción de ella. A ver qué tal, a ver si les gusta y pues nada, acompáñenme. Mi gente, así que vamos a darle el regalo. No, 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 ya, 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 ya. No, no, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Que sigan viendo el video. Miente, así que voy a pegar almuercito y ya seguimos con el video, ya seguimos con la fiesta, miente, síganme acompañando.